¿Cómo no caer en deudas? Recuerden que en el momento en que ustedes quieran empezar a invertir, ustedes se pueden apalancar de los bancos usando el dinero del banco para inversión. A eso le vamos a llamar apalancamiento. Pero nada de deudas. La palabra deuda tiene una connotación negativa. No adquieran deudas. Olvídense de la palabra deudas en todos los sentidos. Utilicen dinero del banco, utilicen las tarjetas de crédito, no hay problema, pero para invertir. Y eso se llama apalancamiento. Pero, ¿cómo no caer en deudas? Lo primero es comprender que las deudas se logran a través de una manipulación de las emociones. Detrás de cada deuda hay una emoción mal gestionada. Entonces, quieres algo, no tienes el dinero para comprarlo, pero lo puedes comprar a través de la deuda. Pero es una emoción la que te está llevando a hacer esa compra. Porque si fuera racional, la racionalidad diría, no tienes el dinero para comprarlo, no lo puedes comprar. Yo recuerdo, hace como dos años, me antojé empezar a montar en bicicleta. Fue solo un antojo, pues, porque he montado en bicicleta cinco veces. Pero ese antojo me llevó a comprar una bicicleta. Por primera vez en mi vida, iba a comprar una bicicleta. Entonces, una amiga tiene un almacén de bicicletas. Y yo le dije a ella, Isa, mira, yo te voy a ir abonando y cuando te termine de pagar la bicicleta, me la entregas. Y lo que yo hice cada mes era que le iba dando 80 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos, 50 mil, lo que fuera. Hasta que yo un día ya me dijo, Alejo, te faltan 100 mil pesos y ya terminas de pagar. Le di los 100 mil y me entregó la bicicleta. Digamos que pagué la bicicleta a cuotas, pero no me endeudé. Es que yo quiero un carro. Busca la manera de conseguirte gran parte del capital. Lo puedes sacar a crédito, pero pagando buena parte del capital y haciendo abonos permanentemente al capital, lo terminas de pagar en muy poco tiempo. No se dejen seducir por las deudas de largo plazo. Alejo, es que esta casa la puedo sacar en hipoteca a 50 años. Marica, cuando te entreguen las escrituras no vas a tener ni próstata. O sea, ¿qué necesidad hay de pasarse toda la vida pagando una propiedad que después ni siquiera sabemos qué va a pasar con ella? Yo particularmente soy desde una perspectiva, y el ángulo mío es un ángulo que no quiero decir que es el correcto, pero yo preferiría gastarme toda la fortuna que logre acumular en mi vida en viajes, en disfrute, en experiencia, en calidad de vida, y no acumulando cosas que, piensen por ejemplo en este ejemplo, y no es un decreto, cada cual puede pensar como quiera. Yo les estoy contando cómo pienso yo. Pero piensen por ejemplo en una persona que se la pasó toda la vida acumulando propiedades, carros, fincas, lotes, acciones de empresa, lleno de dinero, y ahorita en la época de la pandemia, se murió. O sea, le dejó todo eso al nuevo esposo de la viuda. ¡Qué cagada! Pues, o sea, qué pereza uno ahorrar toda la vida para que otros vivan bueno. Eso es lo que yo llamo, en un video anterior, lo publicamos, Pipe, creo que se llamaba Enriquecedores en Vida. Y hay gente que enriquece en vida o enriquece en muerte. Hay personas que se encargan de darle riqueza a los que tienen alrededor en vida y de compartir esa riqueza con otras personas. Y hay gente que hay que esperar que se mueran para que rieguen la riqueza que acumularon a lo largo de la vida. Entonces, mi conclusión es, no se endeuden, ahorren. Más bien, si quieren comprar algo, sáquenlo. En plan, separe. Ahorre una parte y puede sacar a crédito otra parte y la paga rápido. Pero no se dejen seducir por la deuda. La deuda es como las sirenas del mito. Ellas te llaman y se parecen muy bonitas, pero cuando te les acercas, sacan unos dientes y te matan. O sea, no... La deuda es el mejor sistema de manipulación. Después de toda la época de la conquista de la colonia, cuando vieron que no podían extraer más oro y más plata y más recursos de América Latina, lo que hicieron los grandes banqueros, como los Rothschild y los banqueros de esa época, fue endeudar a los pueblos de América Latina y de esa manera los tienen amarrados durante 200 años. Entonces, la deuda es un sistema de manipulación. Yo quiero que entiendas eso. Y los bancos son el enemigo. Así te parezca muy bonito el logo y te parezca muy bonito el eslogan y creas que le ponen el alma, ¿no? El banco es el enemigo. No se dejen engañar.